Mazatlán este viernes amaneció con una densa neblina que cubría gran parte de la ciudad a consecuencia del aumento en la radiación solar, indicó Hugo Nordal Valdés, jefe del Servicio Meteorológico Local. Dijo que en estas fechas suele ser normal que se presente con mayor frecuencia estos bancos de neblina en el puerto, ya que los cambios de temperatura empiezan a registrarse y la radiación solar juega un papel importante para mantener la superficie terrestre cálida. Bueno, primero que nada estos meses de febrero y marzo es muy común que se presente esta situación de neblinas muy frecuentes, ya que ahorita ya la radiación solar empieza a aumentar y durante el día que tenemos días muy despejados empieza a absorber la radiación y por la noche que las temperaturas el aire se enfría, entonces esto hace que se condense ese vapor, esa humedad que prevalece en el aire se condense formando la neblina, en dado caso de que esto fuera más alto, entonces se formaría nube, en el caso de la neblina pues está al ras del suelo. Bueno, en cierta forma se debe a eso, porque durante el día se vuelve cálido y la noche fresca, fría y la alta humedad que prevalece en el aire se generan, te repito, en febrero y marzo, marzo todavía tiene mayor número de días con neblina. Nordal Valdés dijo que a pesar de esto, durante el fin de semana el termómetro registrará temperaturas por abajo de los 15 grados centígrados. Es probable que tengamos temperaturas frescas, igual como se han estado presentando, poca variación de 15 a 16, quizás hasta 17 grados, con días un poco despejados, más bien mayormente despejados, poca no, o sea que podría estar entrando el Pacífico. Imágenes y la edición de Raúl Conde para las Noticias TVP, Paloma Gutiérrez.